Acceso denegado Dios del trueno Acceso denegado Hijo de Odín Acceso denegado El vengador más fuerte Yo me encargo Vale Yo lo veo así Tienes un número ilimitado de vidas Infinitas oportunidades de resolver tu propio asesinato Se supone que tengo que seguir muriendo Hasta averiguar quién es mi asesino ¿Qué relación tienes con ellos? Es que me preocupan Siempre escondidos de la comunidad No se esconden Viven demasiado lejos Juntaos un poco más, venga Vamos